El Mix de Cumbias Número 3 ¿De quién? ¿De verbo divino? ¡El Suenidente! En el cielo se oye Lo que la tierra se canta En el cielo se oye Lo que la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Con panderos y danza Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Con panderos y danza A seguir gozando Con el saborcito De verbo divino Cumbias Música Ay Señor Pero con qué sentimiento Goza el sabor de la cumbia Católica Los que con lágrimas Sembraron Sembraron Con regocijo Con regocijo Segarán Donde sus lágrimas Pegaron Hermos Hermosas plantas Crecerán Cantando irán Llorando irán Pero felices Volverán Cantando irán Cantando irán Llorando irán Pero felices Volverán Mamba Pero con mucho swing Con el sabor De verbo divino Y somos music Por supuesto Si Para los hermanos De la unión americana Llega mi cumbia Sabosa Música Gracias padre Gracias hijo Gracias espíritu Santo de Dios Gracias padre Gracias hijo Gracias espíritu Santo de Dios Bendición del padre Bendición del hijo Bendición del santo Espíritu de Dios Bendición del padre Bendición del hijo Bendición del santo Espíritu de Dios Es la orquesta del sabor Verbo Divino Y su mix número 3 Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ayuda a tu sierva Ayúdalos oh Dios Señor Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdalos oh Dios Señor Ayuda a tu sierva Ayuda a tu sierva Ayúdalos oh Dios En los momentos de pruebas En los momentos de lucha Cuando la gente los critique Ayúdalos oh Señor Ayúdalos oh Dios Ayúdalos oh Dios Señor Ayúdalos oh Dios Ayúdalos oh Dios Señor En los momentos de pruebas En los momentos de lucha Cuando la gente los critique Ayúdalos, oh Señor Ayuda, ayuda a tu siervo, Señor En los momentos de luchas En los momentos de pruebas Ayúdalos Ayuda, ayuda a tu siervo, Señor En los momentos de luchas En los momentos de pruebas Ayúdalos Ayúdalos Yo te adoro Yo te adoro Levanto mis ojos a los hombres ¿Quién me ayudará? Ayúdame bien en el Señor Por su gran compasión Oh yeah, 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 yeah Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados Misericordia, misericordia, misericordia Si no perdonamos, ¿quién me anará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona, nosotros también, hagamos como nuestro Dios Bienaventurados, los misericordiosos Porque ellos alcanzarán mis victorias Bienaventurados, los misericordiosos Porque ellos alcanzarán mis victorias En la cruz en los feriños, en la tumba resucitó Jesucristo es el Señor, al mundo Él anuncia Bienaventurados, los misericordiosos Porque ellos alcanzarán mis victorias Bienaventurados, los misericordiosos Porque ellos alcanzarán mis victorias Hay que soltar el miedo y ser fiel Con la mirada y su amor Confiar en Él porque resucitó Que viva el Señor Que viva el Señor Bienaventurados, los misericordiosos Porque ellos alcanzarán mis victorias Que viva el Señor Que viva el Señor Que viva el Señor Porque yo vivo y seguiré A la mano de A la mano de Y a la mano de Música Bienaventurados, ay bienaventurados Es aquel que confía En Jesús nuestro Señor Pero que bienaventurados Bienaventurados es aquel que confía En Jesús nuestro Señor y salvado Música 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 Es indiferente Para que no se lo entiende Algo más que música Mensaje del Señor Un mensajero Una vez más rezaré De rodillas me pondré Pueda ser que una vez más Él me perdone Le diré que lucha en vano Que me quepo es hoy humano Puede ser que una vez más Él me perdone Para un Dios Me conoció La tentación Y de un amigo La traición Yo no dudo Me perdone Dios mi amigo Para un Dios Me conoció La tentación Y de un amigo La traición Yo no dudo Me perdone Dios amigo Los portadores del pozo Los mensajeros del Cristo Yo vi sufrir a mi hermano Y no le tendí la mano Puede ser que una vez más Él me perdone Él me perdone Lo vi solo y desahuciado Y yo de brazos cruzados Puede ser que una vez más Él me perdone Para un Dios Para un Dios Me conoció La tentación Y de un amigo La traición Yo no dudo Me perdone Dios mi amigo Para un Dios Me conoció La tentación Y de un amigo La traición Yo no dudo Me perdone Dios amigo Con el fin acelerado Los mensajeros del Cristo La máquina del sueldo Porque él sí que es Sí que es mi amigo Él siempre ha mirado Siempre conmigo En las buenas semanas Me toma de su mano Estás bien amigo Él es mi hermano Para que lo escuches Y sigas adorando Los mensajeros Están sonando Llevando el mensaje De lo más profundo Del interior Católicos por siempre De corazón Católicos por siempre De corazón Esto no lo para nadie Porque viene del cielo Somos poderosos Los mensajeros de Cristo Y nos vamos Con el mix número tres Del swing diferente ¿Quién es ese que camina sobre el agua? ¿Quién es ese que a los sordos hace hoy? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que en su nombre quiero hoy? Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz ¿Quién es ese que a los mares lo obedece? ¿Quién es ese que a los nudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz a la alma herida? Y al pecado con su muerte lo venció Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Dios y hombre que nos guía con su luz Él será cumpliendo Él será cumpliendo lo predicado por el Señor Pues en la dicha Que al fin del mundo falsos pastores aparecerán Pues se la ha dicho que al fin del mundo falsos pastores aparecerán Las escrituras se están cumpliendo Lo predicado por el Señor Pues se la ha dicho que al fin del mundo falsos pastores aparecerán Pues se la ha dicho que al fin del mundo falsos pastores aparecerán Y nos vamos con el Padre nuestro que nuestro Maestro nos enseñó Pero al estilo de verbo divino el suindiferente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como allá en el cielo Danos hoy el pan de cada día Perdón nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Más libre a los del mal Amén, amén Y como dice mi hermano Tomás González Pura sentimiento Desde Guatemala Para Centroamérica Llega de nuevo El suindiferente El suindiferente El armo divino Ay Dios mío Sabor, sabor Amén Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Dígame en mi cabina Quiero que me busques Y me enseñes a rezar Las dos transparentes Llénanos de tu paz Madre, ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Gracias madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir mi corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, madre Y es el mambo saboso ¿De qué? Nuevo divino Y es el mambo saboso 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 Quiero darte las gracias porque me has dado amor Quiero darte las gracias, gracias, gracias Quiero darte las gracias por tu infinito amor Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias porque me has dado amor Quiero darte las gracias, gracias, gracias Quiero darte las gracias por tu infinito amor Y esto es Música Católica Música Música Rosario Canajal Guatelita Música 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 Y de nuevo El bodega El sueño diferente Cumbia El pan que compartimos En esta Eucaristía Es signo permanente De amor y de amistad En el celoso fe En forma de comida Aquel que con su muerte Nos devolvió la vida Y nos dio la libertad Unidos como hermanos Formando un solo cuerpo Con gozo celebremos Hoy la Pascua del Señor Él es para nosotros El pan que da la vida La víctima elegida Que derramó su sangre Por nuestra salvación ¡Gracias! 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 Música Y suene eternamente un canto de alabanza Que en todas las naciones conozca su bondad Que sea proclamado por todas las edades Que no tiene medidas ni su misericordia ni su fidelidad Y en toda Guatemala su nombre se proclame En todas las naciones alabanza sea el rey Con mis labios, con pies y es solo el rey Y por eso es que nosotros los de verbo divino Le cantamos con amor Vaya que sabor De verbo divino Con cumbia sabrosa Saxofones Con el banco Y con mucho suelo Música Y no puede faltar el corrido Para todos mis hermanos de mi guatelinda Y con un exquisito sabor Alboza Cántalo mi hermano Dieguito Con sentimiento para el señor Óyelo Música Me dicen que hay una bella ciudad Yo ahí quiero ir Y tú En bondes eterna La felicidad Allí quiero ir Y tú Música Jesús Jesús Las mansiones Nos fue a preparar Yo ahí quiero ir Y tú En bondes en la muerte No puede llegar Allí quiero ir Y tú Música Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Música 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 De perla a sus puertas, un mar de cristal Y yo ahí quiero ir tú Es Cristo la luz del país celestial Ahí quiero ir tú Ahí los que moran, jamás morirán Y yo ahí quiero ir tú En donde termina, con bojas ya va Ahí quiero ir tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir 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 tú Ahí quiero ir tú Pero soy indiferente La fortaleza de los católicos Es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los católicos Es el Espíritu Santo de Dios Sí Sí, sí, sí Somos testigos Somos testigos Somos testigos Somos testigos Del poder De Dios Sí, sí, sí Somos testigos Somos testigos Somos testigos Del poder De Dios Música San Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios Música San Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios No, no, no No me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios No, no, no Yo no me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios Y viene del sabor de Belbo Divino desde Rosario Canajal Música Música Y nos vamos pa' Colombia Pero con el saborcito de los mensajeros Música Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Yo y en la boca los pies, y si me faltan los pies Yo y en la boca el alma, y si me faltará el alma Es que ya me cae Y al sonar del tambor, a Jesucristo le cantamos con mucho sabor Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Y todo, todo, todo es posible, si puedes creer Y todo, todo, todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Y todo, todo, todo es posible, si puedes creer Y todo, todo, todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y con sabor a costa llega Los mensajes Estamos hoy de fiesta con Jesús Poderoso, 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 poderoso es nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso es nuestro Dios Él viene y bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Vengo yo y te pregunto ¿Quién es Miguelito? Los mensajeros Cristo, de Cristo, de Cristo Vaya papá Hoy nomás Llegó El Suindiferente Siento en mi alma una gran alegría Cuando pienso en tus promesas Que regresaría Y la gente se pregunta ¿Por qué me escogiste? Pues yo les digo Que por amarte y respetarte Las cosas que yo he dejado A ellos jamás volví Porque mi alma se ha llenado De tanto amarlo La felicidad me acompaña A cada momento En mis oraciones les digo Cambiaste mi vida Él es el amigo Siento en mi alma una gran alegría Cuando pienso en mi alma una gran alegría De tanto amarte De tanto amarlo La felicidad me acompaña A cada momento En mis oraciones les digo En mis oraciones les digo Cuanto te amo Cuanto te amo Yes A él le entregue A él le entregue mi amor Sin heridas Él me dejó el sabor De un buen amor Que es un santo espíritu Jalala Jalala Que suene mi banda Pa' que lo goces, pa' que lo disfrutes Y ya tú sabes quién es, los mensajeros de Cristo, de Cristo Algo más que música No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir En ti No quiero olvidar las cosas que ganaste para mí, las cosas que me dijiste los daré por mí No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí está mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero, no invertir Aquí están mis manos, aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir En ti En ti No quiero olvidar las cosas que ganaste para mí, los sueños que me dijiste los daré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí está mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero, no invertir Aquí están mis manos, aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Y aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Tocando el cielo con tu ciudad, capitán, desde Zamamá Tocando cerquera con Zafo En el principio Dios creó los cielos y la tierra E hizo la música para su adoración Originarios de Zamamá, Boca, Costa, Zóloga Ellos son los mensajeros de Cristo La máquina del swing ¡Oye! Es un nuevo y novedoso El nuevo y novedoso Con el otro ¡Suscríbete! Y llegan con el medley tropicalísimo número 2 Los mensajeros de Cristo ¡Ay, pero qué sabor! En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo dentro de mi corazón Pero con poder Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Ahora se mueve el pueblo de Dios, en los niños, en los jóvenes, en los ancianos En todo el mundo se mueve la presencia de Dios Y sabes que llegó Los de la pobre y percoso, los mensajeros de Cristo Desde la boca a costa Y oye, este merengue tiene Fuego, fuego celestial Sube Con las siete vueltas el vino cayó Con las siete vueltas el vino cayó Todo el pueblo unido dando gloria a Dios Todo el pueblo unido dando gloria a Dios El pueblo danzaba sobre la ciudad El pueblo danzaba dando gloria a Dios Con las siete vueltas el muro cayó Con las siete vueltas el muro cayó Y se cayó Y hizo pum 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 con el pobre Señor Y a ese Dios nosotros le cantamos Y a ese Dios nosotros le cantamos Con los mensajeros Se cayó, se cayó El muro se cayó Se cayó, se cayó El muro se cayó Y dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Con un brinquito Se cayó Se cayó, se cayó Con un brinquito Se cayó, se cayó Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo, machácalo Machácalo, machácalo Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo Al enemigo machácalo y la sangre de Cristo Machácalo, machaca, machácalo, machaca Machácalo, machaca, machácalo, machaca Oye, y los mensajeros vienen con un swing acelerado Y afilado Oye maestro, ese mago suena riquísimo Dame otro por favor ¡Es la cosa! Música Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, yo me gozo sábado Y al llegar domingo sigo con el gozo porque Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, yo me gozo sábado Y al llegar domingo voy pa' la iglesia, voy pa' gozar Yo me gozo con mi Cristo Yo me gozo Voy pa' la iglesia Yo me gozo Por siete días, los trescientos sesenta y cinco días del año Porque con Cristo hay gozo papá Y como dice ese coro Con besos y maría Como esa alivía Jeje Música Los mensajeros vienen El sentido Es la cosa Música Música Música